Si Dios me quita la vida antes que a ti Me voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que está en mío Si Dios me quita la vida antes que a ti Me voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te hagan aquel calor que te di Sería tan grande mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Esto es solo un pensamiento pues en su momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan guía como la playa del mar Si Dios me quita la vida antes que a ti te voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Esto es solo un pensamiento pues en su momento de locura me confiesas que cuando me besas eres tan guía como la playa del mar Dios me quita la vida antes que a ti Me voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos pues si otros brazos te dan aquel calor que te di Sería tan grande mis celos que en el mismo cielo me vuelvo a morir Muchas gracias Gracias por ver el video